Hola chicos y chicas del grado 1-1. Vamos a cantar la canción del barquito utilizando el plegado del barquito que ustedes hicieron mirando el video. Y nos acompañan Fidelita y el sapito Grimm, ¿cierto? Sí, profe. Y luego procedemos a realizar la guía de prescritura de las olas del mar. Ahora, entonces, bien listos allá en sus casitas, empezamos. Antes de eso, el barquito lo pueden decorar como ustedes quieran. Aquí le tengo la bandera de nuestra institución, rojo, blanco y verde. Allá en sus casitas como ustedes quieran. Manos a la obra, empezamos. Había una vez un barco chiquitico, que no podía, no podía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Y el barquito no podía, no podía navegar. Y si la historia les parece corta, volveremos, volveremos a empezar. ¡Hasta pronto!